Déjala que muerda Coleteó unas piernas en su cerebro Ahora previa para que llegue con la cequera poco a poco Para que no se vea el salón Deja de ir poco a poco Deja de ir poquito a poquito ahí Ahí, 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 más, más, más Ahí Luego Revier 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 Rebier, 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 ¿qué te la llevas?